¿Te sientes mal porque él te llama gorda? Acompáñame. Chuladas, gracias por estar aquí. A lo largo del tiempo la mujer ha sufrido una devastación en su ego porque le llaman gordas. Es imposible pensar que una persona que te ama, que te quiere, con la que tienes una familia, un hombre que a lo mejor da probidad en otras cosas, pueda llamarte gorda. Y más aún, que tú te sientas mal y ataque tus valores principales al grado de que se ha pisoteado tu ego. Déjame decirte algo, chulada. El valor de una mujer no radica en su peso. No radica en el tamaño de su cintura, ni en el tamaño de sus pechos, ni en el tamaño de sus nalgas. El valor de una mujer radica en el qué tan grande está su corazón. ¿Qué tanto tiene para ofrecerle al mundo? ¿Y qué tanto tiene para ofrecerse a sí misma? Yo te quiero invitar que si tú sufres de esto, si tú sufres de un ataque psicológico emocional por parte de tu pareja, no te dejes. Y no te dejes por el simple hecho de valorarte a ti misma. Ámate como eres. Porque muchas veces, y seamos honestos, muchas veces el peso de una mujer no depende precisamente de lo que come, sino también puede ser cuestiones de genética. Y genéticamente hablando, tienes que saberte bella. Tienes que saberte real. Tienes que saber que tus virtudes de mujer no radican en tu peso. La mujer es bella por naturaleza. La mujer, el valor de una mujer, radica en su existencia, en lo que aporta a su familia, en lo que aporta a los seres humanos que están alrededor de ella, y más aún, en lo que aporta al mundo. Chulada, quiero invitarte a que hagas ejercicios emocionales, a que todos los días de tu vida, repitas contigo, yo me amo, yo soy bella, yo nací para amarme y para compartirle a los demás el amor que profeso. Yo no nací para darles gusto a través de mi peso. Quiero que este no vuelva a ser un factor para que tú te sientas mal emocionalmente. Y si te sientes mal con una persona llamada pareja, novio, esposo, si te sientes mal porque él no te baja de gorda, quiero invitarte a que cambies de vida, a que cambies de pareja y a que cambies hacia la persona y el camino que te va a hacer feliz toda tu vida. gorda, gorda, gorda no, hermosa, gorda, gorda no, delicada, gorda, gorda no, chulada, mujer, y como mujer, ámate tal cual eres porque no importa la talla, importa tu corazón. Nunca más vuelvas a sentirte mal por tu peso. Nunca más. Empodérate, chulada. parre. Parre. essg